En Poque News Buenos días a la población boliviana. Informar que personal de la aduana nacional, en este caso de la administración de ViruViru, ha realizado el comiso de cuatro aeronaves valuadas en más de 3.7 millones de bolivianos. Ha sido un duro golpe al contrabando. Esto se debe al trabajo continuo y sacrificado de todo el personal de ViruViru, de Lucoe, de las demás administraciones que están en diferentes partes del departamento de Santa Cruz. Tenemos dos aeronaves que han sido observadas por su año de antigüedad, ya que el decreto supremo 4.595, en su artículo 4, establece claramente que está prohibida la importación de avionetas cuya antigüedad supere los 25 años. Y estas tenían una antigüedad de 44 y 45 años. Así también tenemos otras dos aeronaves que procedentes de Estados Unidos que han sido intervenidas por la FELCN, ya que presumiblemente estaban transportando sustancias controladas. En este sentido, el Ministerio Público ha procedido a su presentado y hace una semana tenemos la grata noticia que la Fiscalía ha emitido la resolución final, por lo cual la dirección de la FELCN nos ha entregado a la aduana para disposición a estas dos avionetas. Con lo cual, se está demostrando a la población este trabajo que estamos haciendo en esta lucha constante contra el contrabando, a pesar que es muy complicado, estamos batiendo todos los récords. En estos seis meses, a nivel nacional, ya son más de 345 millones que se han afectado al contrabando, son más de 5.600 operativos, a nivel departamental son más de 818 operativos y casi 50 millones de bolivianos. Enfoque News